bueno esta vez vamos a hacer cómo se importa un archivo excel a este ars.js bueno este es simple, primero lo primero es tener un archivo excel este caso ya tengo preparado uno aquí, hay cosas que hay que tener en cuenta aquí por ejemplo aquí, todos estos van a ser el nombre de los campos se van a ser campos, esto va a ser como el título en este caso los títulos deben tener como mínimo, como máximo mejor dicho, 11 letras aquí lo pongo, lo resumo, estación, sino no, estaría en meteorológica como resumir código, bueno es así lo dejamos bueno si lo pones más de 11 lo va a cortar, lo va a cortar y a veces vas a perder el enlace ya, bueno, para eso hay que tener coordenadas conocidas en este caso aquí yo tengo este y norte, este es de estaciones meteorológicas acá pasa por ejemplo tiene coordenadas aquí, este y norte y así igual todos, todos tienen coordenadas y en caso que no hubiera uno que no tenga coordenadas, lo va a obviar o sea, si va a reconocer el archivo, pero lo va a obviar bueno, como ven aquí ya está preparado, para eso también bueno, esto no está guardado todavía bueno, esto lo borramos todos los demás, este hojas, hay que borrarlo para no tener muchos problemas bueno, una hoja no me queda, ¿no? si se dan cuenta ahí queda eso no habría ningún problema y esto tiene que ser como número como número porque si lo ponen como texto tal vez tenga problemas los decimales también igual, ¿no? ya, bueno, a esto vamos a guardarlo como como cualquier archivo excel este, en este caso yo lo voy a guardar en bueno, en mis documentos lo voy a guardar, este para export exportar para importar, ¿no? en este caso vamos a exportar de Excel a GIS o importamos también, ¿no? así se ve para bueno, importar importar estaciones meteorológicas guardamos guardamos el formato hay que dejarlo por defecto xls o xlsx que es en 2010 guardar nomás y vamos a las GIS bueno primero, lo primero vamos a ir a add data add data si add data buscamos donde estaba en este caso estaban mis documentos bueno esto está creo que en la C users creo que está en ese archivo a ver dónde lo guardé debe estar en mis documentos no está ahí documentos aquí está si se acuerdan este es el archivo excel que está guardado bueno lo podemos ver también aquí no tiene ninguna diferencia con los programas este es ¿no? el archivo bueno no hay que cerrar para no tener problemas este el archivo lo cerramos para que no haya ese archivito otro ¿no? entonces aquí tenemos este el archivito bueno ahí está bueno este es el archivito ¿no? este es el archivito el otro es de temporal aquí entramos adentro dos clicks este esta es la hoja ¿no? única hoja que existe esto dos clicks bien o hacemos o adherirlo ¿no? en este caso adherir pondré seleccionas y adheres ¿no? y bueno para llegar a hacer reconocer las coordenadas es simplemente es hacer anti click aquí anti click y aquí display x date display x date ¿no? entonces aquí ahora es el aquí está el el centro del problema ¿no? aquí es lo que tienes que reconocer si ya se conoce aquí bien todo bien ¿no? bueno aquí primero x entonces la coordenada x que es en este caso es este ¿no? este la coordenada y que es este norte o bueno z también si es que hay en este caso no hay z entonces la dejamos como no aquí también sistema de coordenadas podemos seleccionar seleccionamos en este caso proyectado UTM W64 este es hemisferio sur en Puno estamos en 19 sur ¿no? zona 19 sur ¿no? aquí está adherimos aplicar aceptar este ok no más ok ya que hemos seleccionado coordenadas hemos de conocer ok aceptar entonces como pueden ver aquí están las estaciones meteorológicas están en las coordenadas que cada uno tiene ¿sí? ahora también esto hay que convertirlo a shape este es un archivo temporal esto convertimos export data ¿sí? vamos a esta que dice que se ha creado export data export data entonces ahí vamos a guardarlo en una dirección este lo voy a guardar en bueno el disco de bueno voy a guardar en una prácticas este prácticas arges ajá aquí lo voy a dar con estaciones meteorórex estaciones 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 meteorórex bueno es como shape ya está exportándose incluso hay otros archivos ¿no? de Factor Class o otros archivos que como GDOTALAS también Factor Shape es lo más utilizado ok no más este si lo ponemos aquí desea exportar dice el shape al mapa dice si dos se ha creado ¿no? en este caso hay que eliminarlo nomás esto si aquí hay dos ya esto hay que eliminarlo todo lo que es abajo entonces va a quedar esto nomás si se dan cuenta ahora ya no estamos list by source en la ubicación de los archivos estamos ¿no? en realidad lo que siempre se trajo es decir aquí así debe ser ¿no? vamos a ver hacemos un anticlic aquí open attribute table ajá ahí vamos y vamos a ver que los archivos están ya están este exportados o importados ¿no? importados en este caso en este caso importado de excel este archivo por ejemplo este si dan cuenta la primera este fila este de nuestro archivo que era este es por ejemplo la primera fila ¿no? todas las primeras todas las primeras filas se han convertido como nombre de cada campo o título de cada campo bueno eso sería todo ya esto ustedes ya lo exploran más más cosas que pueden hacer con esto en realidad inclusive esto no solo a puntos se puede convertir sino a polígonos ¿no? a polígonos o sea en realidad es otro doctor se va a hacer de eso bueno eso es todo gracias